Quiero dedicarles una canción y creo que el clamor, el clamor más hermoso es el clamor de los humildes de los pueblos jóvenes como el de San Juan de Miraflores, de Villa María y el clamor de los humildes se ha escuchado una vez ¿Cuál será el porvenir de nuestros hijos si de herencia les dejamos la pobreza? La niñez que es la esperanza del mañana, no sonríe y se marchita de tristeza No sonríe y se marchita de tristeza Nuestra patria cada día más ajena Empeñada a los ajos extranjeros Que a pesar de tener tantas riquezas Nos convierten solo en cholos burdioceros Nos convierten solo en cholos burdioceros Algo más de tres siglos con promesa Nos conforman un cambio en nuestro destino Pero el hambre La injusticia y tanta ofensa Nos obligan a tomar otro camino Los obligan a tomar otro camino Los obligan a tomar otro camino Si los pobres no tenemos que perder Si los pobres no tenemos que perder No debemos desmayar en nuestras luchas No debemos desmayar en nuestras luchas Que se abstengan los que abstenen el poder Que se abstengan los que abstenen el poder Si clamor de los humildes los despidos Si clamor de los humildes los despidos Si clamor de los humildes los despidos Que se abstengan los que abstenen el poder Si clamor de los humildes los despidos 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 Muchísimas gracias pueblo lindo